¿Cómo te llamas? Ximena Te vas a ganar un juguete si rapeas bien chido, ¿eh? Ando en la calle y estoy muy feliz Porque Santa Claus se inventó esta Navidad A mí me gusta muchísimo Porque pido mis juguetes y la verdad Yo quiero bailar, quiero jugar la verdad toda la vida Yo quiero jugar, yo quiero bailar Y porque Santa Claus yo estoy feliz Porque Santa Claus se llevó ya mi carta Estoy feliz y Santa Claus me va a traer mis juguetes Yo lo sé porque tal vez me porté muy bien este año Y voy a jugar, sí, con ellos toda la vida Venga, para terminar, échale Voy a jugar, voy a bailar, voy a gozar toda esta vida ¡Eso, bravo! No machi, chocale a ti la abuela Bueno, raza, le hacemos la entrega de su juguete Te la volaste, ¿eh? ¡Eso! Ahí tienes competencia, asesino Cuidado